¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho En un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese por tuyo, ¿cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho En un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho En un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Pese por tuyo, que a mí me entiendes mucho Como tú, tú, no hay un fusil, tú, tú, va a ser carpo tuyo que a mí ya me quiere cú, tú, en un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un fusil, tú, tú, va a ser carpo tuyo que a mí ya me quiere cú, tú, en un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tutu, nadie como tutu, no hay un suci, tutu, ese cuerpo tuyo que a mi la me quiere Cucu, en un rato te busco, cómo hacer pa' no quererte Tutu, nadie como tutu, no hay un suci, tutu, ese cuerpo tuyo que a mi la me quiere Cucu, en un rato te busco, cómo hacer pa' no quererte Tutu, nadie como tutu, no hay un suci, tutu, ese cuerpo tuyo que a mi la me quiere Cucu, en un rato te busco, cómo hacer pa' no quererte Tutu, nadie como tutu, no hay un suci, tutu, ese cuerpo tuyo que a mi la me quiere Cucu, en un rato te busco